Hola, soy José de Armas Blacas España y en este tutorial vamos a aprender cómo poder alargar los combos y hacerlos más bonitos para... pongamos que entre dos movimientos queremos meter otro pero no sabemos cómo y hoy os vengo a enseñar unos cuantos sencillos el primero sería este, muy simple, simplemente dejar la navaja medio suelta para que pueda girar sin problema lo podríamos hacer tanto así como así la hoja fuera, adentro y eso pues si metes dos o tres giras en medio de cualquier combo pues te quedan muy bonitas también las podemos hacer por debajo que también quedan bastante bonitas y bueno, el otro que también se podría enseñar sería hacer un movimiento normal pero en vez de hacerlo como lo hacemos siempre agarrando la hoja, ¿vale? justo cuando se vaya a abrir la navaja agarramos la hoja y dejamos que esto vaya de tal manera podremos hacer uno y dos y parecen dos movimientos distintos cuando en realidad es el mismo ¿vale? y así podremos alargar un poco más los combos y eso y luego pues para hacer combos así guapos pues más que enseñaros deberíais poneros vosotros en cualquier tiempo libre pues coges dos movimientos que os gusten y miras a ver como los podéis intercambiar vamos a aprender también hoy un nuevo movimiento ¿vale? también así dedicado a los combos que sería en el momento de que la navaja está así ¿vale? lanzarla así que dé una vuelta y cogerla con estos dos dedos ¿vale? lo cogemos con estos dos dedos y que siga girando y una vez aquí pues ya lo volvemos a agarrar normal ¿vale? quedaría lo que así y aquí ¿vale? como está bastante bonito solo que es un poco arriesgado porque si estamos en pleno combo pues puede que se nos escape la navaja y ya nos quede mal todo este ha sido el tutorial de hoy, nos vemos en el próximo vídeo y no olvidéis suscribiros ¡Gracias!